La carrera o la especialización en realidad tratando de aprender más, de buscar herramientas, cosas que nos permitan trabajar en las escuelas más seguros. La verdad que las expectativas fueron muchas y variadas y se fueron renovando tras el inicio de cada nuevo módulo. La verdad que todo era un desafío y básicamente la expectativa fue avanzar en la profesionalización docente, estar a la altura de las circunstancias. Las expectativas con las que llegué a esta institución fue la de capacitarme dentro de la gestión y el día de mañana poder formar parte de ella. Eran muchas, principalmente formarme para capacitarme en este nuevo cargo que era la vicedirección. Tenía un recorrido pedagógico dentro de lo que es ser maestra de apoyo en el programa de fortalecimiento, pero me faltaba la visión desde la gestión, digamos. Y eso es lo que venía a buscar al ICER y lo estoy encontrando en cada paso. Aquello que me generó dificultades lo solucione con ensayo-error, con los videos, con aportes de los tutores. Creo que el aula virtual representaba algunos temores, algunas incertidumbres. Era la primera vez que iba a vivenciar esta experiencia y sí, realmente, como todo lo nuevo, genera algunas expectativas y desafíos. El único miedo preponderante era ese trabajo en soledad de lo virtual, cosa que se fue diluyendo a través del cursado, porque la tutora facilitó en los presenciales y a la vez las compañeras fueron muy amenas. Entonces ya el trabajo se dejó de ser solitario, es un trabajo comunitario. Y fue encontrando a lo largo del trayecto, además del abordaje de algunas de las problemáticas que vivimos hoy en día en las instituciones, como que predomina un modelo organizacional, que faltan acuerdos, consensos, faltan generar espacios de diálogo, faltan generar articulaciones que permitan lograr transiciones mejores a otros niveles. Fui encontrando problemáticas educativas nuevas que tienen que ver con la autoridad, con el conocimiento, con las políticas educativas. Las inquietudes, lo que yo quería saber, cierta rutinización de la actividad, se rompía. Empezaba a mirar mi trabajo de otra manera. Empezaba a descubrir que había otras personas que tenían las mismas inquietudes y que si me amparaba de nuevo en la teoría que tanto me estaban brindando, el trabajo se volvía más significativo. Los vínculos pedagógicos son excepcionales porque podemos tener distintas miradas y a la vez respetarlas y poder nutrirnos de ellas. Y eso es lo valorable, ¿no? Que acá se haga una discusión pedagógica y no personal es lo más fructífero de todo. Lo que me llevo como más importante es esta idea, esta redefinición del rol directivo que muchas veces se piensa desde la gestión meramente administrativa y que en la propuesta de formación del ICEP está revisada y repensada desde cuestiones más pedagógicas. Creo que es lo más valioso de esta especialización, que no se queda en esa teoría, en ese libro que hay que leer o en ese texto, sino que todo es llevado a ver ejemplos concretos. Y en el aula y en la escuela, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo lo mejoramos? A ver, da resultados. Y me parece que eso es fundamental para que no quede en una especialización más, en un curso más, en una acreditación más, sino que realmente vaya impactando poco a poco en las prácticas, en lo de todos los días, en el cotidiano de la escuela. Esto de poder resignificar y poder pensar en espacios que permitan socializar y poner en duda lo que se haya instituido en las escuelas. Aquellas cosas que están sentadas, naturalizadas, y que es necesario visibilizarlas desde el rol de la gestión. Podría graficarlo con la idea de un rompecabezas. Es como que a lo largo del avance de este trayecto, cada pieza se va ubicando en su lugar, poder comprender y ver a la escuela como una construcción social a lo largo de la historia. Y ver la escuela como el lugar y el espacio donde la cultura se encuentra, las distintas culturas nos encontramos, para construir nuevos sentidos, nuevos significados. Sino que cambió la mirada. Este tema de volver a mirar mi realidad, desnaturalizar lo cotidiano, volver a revisar mis prácticas y construir con los otros. Lo que llevo a mi escuela es una forma nueva de mirarla, de mirar lo que tenemos, de mirar nuestros alumnos, de mirar nuestros docentes, de mirar nuestras prácticas, de reflexionar sobre qué es lo que queremos cambiar. Todo el contenido que nos brinda esta capacitación, yo lo estoy usando para mi práctica pedagógica como vicedirector. Valor me parece que hayan podido dar cuenta o que hayan podido concretar, sí, concretar este nuevo cambio de paradigma en la educación que viene dándose hace años, que es el poder conjugar la inclusión desde la gratuidad de la educación con la calidad educativa. Es decir, creo que toda la estructura que ha montado el ISEP con los equipos de trabajo que tienen es una evidencia clara de que esa combinación de igualdad y calidad es posible. Estos encuentros presenciales, porque permiten generar vínculos, nuevas tramas, permiten comparar realidades, compartir realidades, son estos los espacios que muchas veces no se encuentran dentro de las escuelas. Lo que más valoro del ISEP es que se han respetado nuestros tiempos y han respetado los tiempos propuestos en cada una de las hojas de ruta presentadas. Y la devolución de las actividades, las correcciones en tiempo, la propuesta de darnos ánimo cuando algo no sale como tiene que ser. Estoy motivando a una seña que haga el año que viene el trayecto, pero yo le digo todo lo que vos te propongas, hacerlo sola para aprender. Pensaría en la palabra de desafío, es decir, de animarse a tomarlo y desde ahí interpelar la realidad institucional desde la que estamos insertos, porque creo que justamente lo que nos ofrece esta formación es herramientas para poder pensar y revisar nuestras prácticas de escuela. Incluir y emanciparse tiene que ver con el conocimiento y que nosotros desde nuestro rol y nuestra responsabilidad como docentes, incluimos a través de eso a nuestros alumnos. Palabra ánimo, coraje, que todos tenemos capacidades para mejorarnos y mejorar la escuela en la que trabajamos. Me pegó muy fuerte uno que leímos que decía, nos ha nacido un niño. Y eso es. ¿Qué hacemos como adultos con ese niño? Si encima somos adultos, docentes, responsables, hay que hacer aire para que ese niño viva en una sociedad mejor. Y mueve desde lo más profundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!